Hola mi gente, hoy vamos a estar preparando un pollito enchilado. Yo voy a usar pierna y muslo y les voy a retirar la piel y lavarlo muy bien. Estas son todas las especies que voy a necesitar para el marinado. Es comino, ajo, pimienta, clavo y un poquito de orégano. Ahora todas esas especies las vamos a tostar, menos el orégano. En un molcajete o piedra, como le llamen, vamos a moler todo lo que asamos. Ahora en un sartén con agua hirviendo vamos a poner hidratar 3 chiles anchos, ya sin la semilla. Ahora en la licuadora vamos a moler el chile que pusimos a hidratar y lo que molimos en el molcajete. Y le voy a poner una barra de achote y el orégano. Y lo vamos a moler con jugo de naranja, yo le voy a poner una taza. Yo uso este achote. Aquí ya le puse todo el chile que molimos, ahora lo vamos a que se impregne muy muy bien todo el pollo. Para que agarre todos, todos los sabores. Ahora en la olla que lo van a hacer, vamos a poner dos capas de hoja de plátano. Y aquí vamos a estar acomodando las piezas. Y las vamos a dejar marinar aquí de 3 a 4 horas. Ya acomodado el pollo lo vamos a tapar con más hoja. Y le ponemos la tapa para que se marine ahí. Después de 4 horas de estarse marinando, ahora le vamos a prender para que se empiece a cocer a fuego medio. Miren, aquí está hirviendo, le falta un poquito al pollo. Huele riquísimo. Bueno mi gente, aquí quedó mi receta de hoy. Quedó deliciosa. Lo pueden acompañar con un arroz o en taco, con una cebollita. Quedó delicioso y huele delicioso. Bien. Miren. Gracias.